¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No hay nadie! ¡Ya se me va! ¡Camillando ustedes por las medidas! ¡Todos polígrafos valientes! ¡Marche! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muchas habitantes para atrás! ¡Poco o a poco! ¡Poco o a poco! ¡A la olla! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Ringón! ¿Vamos más a gente de esta área de aquí? ¡Cuércate a la página del Abbay? ¡Nos расскáen! ¡Vamos! ¡GUération Norte! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Señor Edunちゃudé! ¡Ahora! Ese es el sol, ese es el sol. Con las manos. Ese es el sol. Ahí. Me trito siempre dentro de la música. No se la matanía. No se la matanía. En serio. Mucha música de atrás. No la balanza. como vamos mi alma como vamos como vamos No, 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 no. Hay que meterse dentro de la música, para que se lo contente de a vuestros hijos y a vuestros nietos. Así. ¡Joder! ¿Ustedes son los contrarios? Ya lo tenéis, ya lo tenéis, ya lo tenéis. ¡Incierto! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a salir! 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 Gracias por ver el video.